La inversión es siempre las mejores oportunidades. Soy Ángel. Hoy tengo el gusto de presentarles una espectacular oportunidad aquí en San Gil Santander. Se trata del condominio Pradera Real, pero dejemos que sea nuestra compañera Paola Gómez quien nos haga el lanzamiento y la presentación de esta interesante inversión. Hoy tengo el gusto de presentarles el proyecto Condominio Campestre Pradera Real, que está ubicado en el kilómetro 2 vía San Gil Pinchot, a tan solo dos minutos de la sesión de servicio en la isla. Allí encontrarás un lugar lleno de naturaleza, tranquilidad y seguridad. Nuestro proyecto consta de 116 unidades de vivienda, con lotes desde 98 metros cuadrados. Y lo más importante es que contamos con la licencia al día. Aprobada por la Secretaría de Extrastructura y Planeación del municipio de Pinchot. A continuación, nuestro compañero Jairo Navarro, que está ubicado en el proyecto. ¿Ha pensado vivir a escasos kilómetros, muy cerca de San Gil, en la vía nacional, también muy a mano? Pues les recomiendo este lugar. Gracias a Paola Gómez, que nos ha dado el cambio para que ustedes conozcan de manera directa el lugar donde se está adelantando este proyecto extraordinario. Una vía nacional que permite fácil salida, pero también fácil acceso. Si venimos de Bogotá o del Socorro, o si venimos de San Gil también, pasaría lo mismo. Así se está construyendo. Vamos a ver el frente de cómo estamos haciendo la portada que va a recibir este lugar encantador que les voy a enseñar a continuación. Vamos a invitarlos a un render que hay de cómo se proyecta esta idea tan especial que queremos compartir con ustedes. Acompáñenme por acá. Voy a mostrarles de manera muy rápida, gracias a nuestra Paola que nos explicó ya otro tema referente a lo que es el proyecto. Pero luego vendrá nuestro compañero Ángel Yacid Amado Rodríguez a hablar del tema de la financiación y los precios que realmente son muy asequibles, pero además de eso, muy fácil para tomar una decisión rápida. El condominio Pradera Real contará con una zona social amplia frente al parqueadero de visitantes, donde encontrará una plazoleta que disfrutará de una tienda o marca, un gimnasio cubierto, un salón social, piscina para adultos y para niños, un jacuzzi y zona para dos barbecues. Contáctenos, somos cooperamos en versiones 323-2245-90. ¡Suscríbete al canal! Gracias Jairo por esa presentación espectacular del condominio Pradera Real. Yo estoy aquí ya en la oficina, vea, estoy compartiendo o tomándome un tinto. Lo invito para que se acerque. Estamos aquí en San Jim, en la calle 14, número 1024. Muy cerca aquí al parque principal de la ciudad de San Jim. Venga le cuento, esta propiedad va a poder usted separarla, apartarla con solo 5 millones de pesos. Si escuchó bien, con solo 5 millones de pesos usted va a separar su lote. La cuota inicial es de 20 millones, pactemos entonces los siguientes 15 millones en los próximos dos meses como lo puede cancelar. Pero aún mejor, usted va a tener hasta noviembre del año 2025 para que pacte con nosotros la forma de cancelar su lote, su propiedad. Condominio Pradera Real es una realidad. Cuenta con todos los licenciamientos que usted requiere o que esta propiedad requiere para desarrollarse urbanísticamente. Contáctenos 320-322-4590. En Comparamos Inversiones siempre traemos las mejores oportunidades.